Sí, la tele muestra también una agresión, ¿no? Una falta del jugador de Cerro Largo. Mira el centro, es otra jugada esta. Para mí también, pero bueno. A ver, ahí también hay un golpe, ¿no? Sí, ahí hay golpe también. Ahí la duda es que también hay penal. O sea, el centro que viene, salta el jugador de Cerro Largo y le deja la mano. En la cara del jugador nacional. Es un codo en la cara, ¿no? Sí, sí, sí. Antebrazo, un antebrazo. Antebrazo, sí. Es un antebrazo al rostro de Teresa. Me había quedado con la mano, pero esta también es falta. Claro, están revisando otra jugada. Sí. Bueno, está todo Cerro Largo observando. No entiendo por qué tanto la duda, ¿no? Está observando todo Cerro Largo atrás del Puma Rodríguez. Ahí se saluda con Morales, qué curioso, ¿no? Ahí aprovecharon ese día de un besito. Bueno, va a tomar la decisión Gustavo Tejera para ver si hay penal para el conjunto tricolor. Fagundes, ahora se vino también cuando Fagundes había aprovechado y había colocado la pelota sobre el punto del penal. Será Fagundes o será Chiglietti. Los encargados de poder rematar sobre el arco. Ahora revisan cómo comenzó la jugada. ¿Sabía falta o no de Nacional en el inicio de la jugada? Bueno, acá se viene Gustavo Tejera. A ver qué va a decir el árbitro. Pero eso no, penal, eso no, penal, penal para Nacional. Penal para Nacional. Y va a haber una tarjeta amarilla en este caso para un jugador de Cerro Largo. Va a ser, está buscando a quién sacar la tarjeta amarilla. Para Ferreres. Para Ferreres, digo. Para Ferreres, la tarjeta amarilla. Ahora hay penal para el conjunto tricolor. El que agarra la pelota es el argentino Manuel Gigliotti. Oportunidad muy buena para Nacional. A los siete minutos, ocho minutos del segundo tiempo. Por lo menos se estuvo parado tres, cuatro minutos el encuentro. El penal me parece que fue quizás a los cuatro. Ya tenemos ocho. Se va a venir el penal a favor del conjunto tricolor. El que tiene la gran oportunidad de abrir el marcador. Bueno, en el arco Lucero Álvarez. En el arco Lucero Álvarez. Habla Cerro Largo. Que lo que busca es estirar un poco la decisión. Sí, sí, no, no. Y poner nervioso al ejecutante. Demorar la realización de la pena. Es eso, lo único que busca Cerro Largo. Porque ya después que el juez tomó la decisión de cobrar el penal. Después de haber observado el recurso de la tecnología. No hay marcha atrás. Acá ya no hay marcha atrás. Si hubiese sido en otro momento te diría que bueno. Podía pasar algo. Pero acá con tecnología. Y emisión de las imágenes. Y es claro. El codazo sobre la cara. De Treza. No hay marcha atrás. Lo que hace es querer desmorar esto. Acá se va a venir el penal. Le va a pegar a Emanuel Cilioti. En el arco. En el arco le va a dar sobre Lucero Álvarez. La orden de Tejera. Viene Cilioti. Cilioti, Cilioti, Cilioti. ¡Gol! 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 De Cilioti fuerte arriba. Lucero prefirió ir sobre el palo izquierdo. Y el argentino fue derechito al gol. Derechito a la punta del clausura. Derechito a llevarse el anual. Nacional derechito al campeonato. Cilioti de penal 1 a 0. Y derechito a la red para acompañarte Bertolini. Es lo que acaba de ser Cilioti. Nada de definir una acción complicada. A ver qué hago. Si la tiro a colocar. ¿Lo pienso? No, no. Fuerte y al medio. El arco no sigue a jugar para un lado. Cilioti la pone arriba en el medio. Y Nacional se pone en ventaja. Gracias al VAR. Que observó el penal que le hicieron a Treza. Es el noveno de Cilioti en el torneo. Vamos que vamos. El Fútbol País. Nacional viene tocando por el sector derecho. Entrega muy bien por parte de Silva Silva para Romero. ¡Gol! ¡Gol! De cerro largo Romero. Cuando iba por el sector derecho aparecía Beltrán. El remate desde la derecha. El tiro cruzado. Al palo derecho había avisado dos veces cerro largo en aproximación. Y el remate de Beltrán fue realmente un golazo. Lo empata cerro largo. Y esto cómo se digiere. ¡Uno a uno a una! Y sí, es la tercera. Y en la tercer cachón que le entregan, primero que nada, buena reacción de cerro largo en la utilización del recurso de jugar rápido. Y las grietas de Nacional eran cada vez más grandes. Y yo decía, cerro largo, si no le dan un cachón, no puede llegar al gol. Y Nacional se regala increíblemente. La manera que defiende es espantosa y cerro largo lo aprovecha. Marca mal Nacional, la juega muy bien cerro largo y empata un partido. Los cambios, al final, terminaron dándole resultado. Es el segundo de Beltrán en el torneo.